Vuelta a la página, quiero que comunicarnos, quiero que hablemos con un primer actor argentino que no solamente le va muy bien en la Argentina, sino que triunfa en Brasil, ¿no es cierto? Como es el señor Jean-Pierre Noé, no sé si nos está escuchando. Susana, también estás ahí escuchando a Jean-Pierre que seguramente ya te va a saludar. ¡Obvio! Hola Susana, hola Dani, hola a todos los que están en el piso. Un honor estar en comunicación con ustedes. Susana, vos tenés la primera palabra, la primera pregunta. ¡Qué lindo es verte! Lo mismo, sí, sí, súper. Muchas gracias. Bueno, contanos un poco qué ha sido de tu vida en estos últimos meses. Después, bueno, ya sabemos todos, pero ahora lo vamos a volver a charlar, el éxito que has tenido en Brasil. Pero en esta nueva era de la pandemia, contame un poquito. Bueno, la pandemia me agarró justo volviendo de hacer una serie en Brasil que se acaba de estrenar en Globoplay, que se llama Filias de Eva, Hijas de Eva. Y bueno, como soy un paciente de riesgo, me encanuté totalmente, me guardé, me cuidé muchísimo, armé mi propia burbuja y traté de llevarla lo mejor posible. Por suerte, tengo una casa muy amable para poder pasar esta situación. Y bueno, eso, me guardé, no quise trabajar. Tuve varias ofertas de trabajo, por suerte. Riqui Pajos para hacer teatro, otras propuestas de teatro también. También series acá en Uruguay, en Brasil, Masterchef, por ejemplo. Ah, mirá. Que, en fin, diferentes cosas que fui a lo largo del tiempo diciendo que no, porque, bueno, nada. No me quiero arriesgar y sigo en esa. Salvo hace menos de, sí, 15 días. Hoy se cumplen 15 días que hice, tuve que hacer un trabajo presencial que fue toda la promo de la serie de Maradona. De la serie de Maradona, un sueño bendito de Amazon y que tuvimos que grabar todo lo que tiene que ver con la promoción, las publicidades. Bueno, una serie de cosas que mucho no se puede contar, pero estoy contando. Y ya esa situación me estresó mucho. No el hecho de hacerlo, porque estuvimos súper cuidados. En todo momento, por supuesto, nos hisoparon. Era un equipo súper preparado en un lugar muy amplio. Pero se tomaron todos los recaudos. Pero al día siguiente, eso fue un viernes y sábado, el lunes, me enteré que, lamentablemente, había un compañero con los que yo había estado trabajando que había dado positivo de COVID. El único. Pero no por la situación de grabación, sino que ya lo llevaba de antes. Entonces, eso hizo que todos nos tuviéramos que hisopar y todos nos tuviéramos que guardar y aislar durante primeros siete días. Pero en realidad, yo seguí guardado y hoy se cumplen 14 días. Y bueno, con la sensación, viste, te tomás, te sentís un poquito mal de la garganta y te tomás la fiebre. Me compré el oxímetro ese. Y viste, a ver, todo. Uno hace todo, pero la paranoia, ya te la ahorro, viste. ¿Ya empiezas? Así que bueno, sí. Nayera, te saluda. Te quería decir, más allá de que no puedes hablar de la serie, sí se sabe que está próximo a estrenarse. ¿Puede ser este año? ¿Esto fue un avance para dar un adelanto o va a ser el año que viene la serie? No tengo ni idea de la fecha, no nos quisieron decir, por supuesto, lo que quieren saber todos. Y yo también, no sé cuándo se va a estrenar, pero yo quiero suponer que si hicimos todo ese trabajo, no debería faltar mucho. Por lo menos, quiero pensar de qué va a ser este año. Yo la estoy esperando con mucha ansiedad, hago de Guillermo Cópola el papel que comparto con Leo Varaglia, que lo hace en la etapa más joven. Y tuvimos la mejor con Guillote, que tuvimos la oportunidad de estar con él. Por supuesto, ya lo conocíamos y todo, y fue muy amable con los dos. Y ahora que él estuvo también, estuvimos en contacto cuando él estuvo internado, por suerte ya está bien. Le mando un abrazo gigante porque, nada, imagínate la situación para un actor de tener la posibilidad de interpretar un personaje. Porque es un personaje en sí, como Guillote. Pero bueno, nada, extrañando mucho también trabajar, ya pasó más de un año. Por supuesto, uno se comunica por Instagram, yo tengo mi arroba, Jean Pierre Noé, por el cual siempre estoy comunicando cosas, incluso cosas solidarias, de todo tipo. Pero bueno, nada, extraño, extraño el trabajo. De hecho, uno se perdió varias posibilidades de trabajar. Tengo compañeros que sí se arriesgan día a día, pero ya hacen teatro, que hoy por hoy, quiero decirlo, sigue siendo muy seguro, porque los protocolos se cuidan muchísimo y, por suerte, la gente de alguna forma está acompañando sus espectáculos. Está trabajando, claro. Pero yo preferí guardarme, digamos, que cada uno, ¿viste? Jean Pierre, quisiera volver un poquito a la serie de Diego. Recordanos o contarles a la gente que no sabe que hubo varios actores que interpretaron a Diego Armando Maradona a lo largo de su vida. ¿Quiénes son? Contanos. Bueno, hay un chiquito que no sé el nombre, que es el que lo hace al principio. Después está Nico Goldschmidt, que es un capo total. Nazareno casero, otro animal. Y a mí me tocó todo con Juan Palomino, en su etapa un poco más obesa, digamos. Claro, claro. Y esa etapa de... Está igual. Palomino está igual. Sí, la verdad, les voy a decir una cosa. Yo no vi mucho, pero vi algunas imágenes, cosas. Es muy impresionante. Hay composiciones como la de Julieta Cardinali haciendo de Claudia, o como la de Darío Grandinetti haciendo de Menotti, Mazarelo haciendo de Bilardo, Pepe Monce. El encajo. Romano haciendo de Ferroviera. Exacto, yo estuve con Pichón, tuvimos escenas juntos, por supuesto. Bueno, justo lo que se había filtrado, digamos, en su momento, que se filtró, o lo filtró a Amazon, no me acuerdo cómo fue, que fueron unos fragmentitos de unas escenas, lo poco que vimos, justo te vimos a vos. En la escena tremenda, cuando vos estás hablando con un médico, y le decís a Diego Maradona. Esa, digamos, muestra un poco lo que va a ser la serie, y es hiper dramática esa escena. Sí, sí, tremendo. Te imaginás como la miré, la miré, creo, 45 veces. Ese frame, porque ni siquiera es una escena, es un frame. Claro, es un pedacito, claro. Y lo vi 45 veces, ya estoy muy ansioso por ver la serie, por supuesto. Carlos Ferroviera contó que, bueno, él es uno de los autores, digamos, el que aporta la información para los guiones, para la confección de los guiones. ¿Pudiste hablar con él? ¿Qué te dijo o qué quisiera? No, no hablaste con él, solamente con Guillermo. No, no. Con Guillermo, por onda, porque incluso ya habíamos empezado a filmar con tanto Leo como yo, pero por onda, por nada, por cariño, por respeto. Y hay algunos que llamaron a Claudia para decirle, mirá, Claudia, voy a estar en la serie. ¿Vos la llamaste a Claudia? ¿Pudiste hablar con ella? No, prácticamente la vi muy pocas veces en mi vida, no tengo relación. Pero nada, todo el cariño. Imagínate, esto nosotros lo filmamos hace dos años. Claro. Diego estaba vivo. Jampier. Me cuesta decir este bocadillo, decir esta frase, a ver si me entendés. Todo el amor y todo el cariño por toda la familia Maradona y el respeto eterno a Diego, ni hablar. Jampier, ¿y le robaste algo a Guillermo Coppola o solamente te dedicaste a interpretar a tu modo? ¿O le robaste algún tic o alguna actitud corporal? ¿O solamente fuiste vos interpretando como vos te parecía? Mirá, yo te puedo asegurar, Danielito, que no te puedo contar nada. No, no. Muy bueno. No, yo siempre digo que los actores no somos imitadores. El imitador, que hay excelentes imitadores de Coppola y de muchísimos personajes, intentan que su persona no se vea, digamos. Claro. Nosotros somos intérpretes. Entonces, lo que hacemos o lo que yo intento hacer, desde que alguna vez me tocó componer a Borges o hacer personajes conocidos, es tratar de recrear el personaje sin traicionar, digamos, el imaginario de la gente. Es como si te dijera que es la versión Noer de Coppola, una cosa así. Roca. No es lo mismo que lo que hace un imitador. Pero no tengas duda de que hay algo, espero que haya algo de ese espíritu de Guillermo en lo que hice. Obviamente, las situaciones que tuve que actuar no tienen nada que ver con lo que uno normalmente conoce de Guillermo. Claro. A pesar de que ahora lo vi en reportajes, obviamente, muy serios, como uno que hizo con Nelson Castro, que me impactó y me emocionó profundamente. Pero en general a Guillermo lo vemos contando anécdotas, con ese espíritu de encantador de serpientes que tiene. Vamos con Roca. Roquita, estás ahí en tu casa prestando atención, seguro. Sí. Claro, que yo iba a hacer la nota con Susana Rocazón. Te saco un poquito del tema Maradona y te llevo a Masterchef. Y quiero saber si dijiste que no a Masterchef para no exponerte en estudios de televisión y todos los días a grabar, o realmente mucho no te interesa la cocina. Pero escúchame, yo soy Jean-Pierre Noir, yo soy un chef terriblemente bueno. Imagínate ahora todo el tiempo de pandemia. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una fondue por guiñón, que no lo vas a poder creer. No, no, no. La cocina cada vez me gusta más. No soy un experto para nada. Soy más el estilo Regassoni. ¿Se acuerdan de Regassoni que cocinaba? Sí, claro. El cocinero ferroviario, esa onda me gusta a mí. Pero la verdad que yo les agradecí muchísimo. Fue difícil decir que no, porque había una billuya y uno sabe que pasa de 30.000 seguidores en dos minutos 330.000 seguidores. Y la cosa cambia. Pero, arroba Jean-Pierre Noir. Pero más allá de eso, de verdad lo hice por cuidado, porque quiero ser coherente. Estoy esperando la vacuna y me parecía de muchas posiciones, ellos lo entendieron. Y creo que va a haber Masterchef. Seguro. Por años, por años. Así que en el Masterchef 24 me voy a anotar. Voy a ir experimentando más. Está bien. Jean-Pierre, te quería preguntar cómo sos como abuelo con Antón, el hijo de Michel Noir con Celeste Cid. Y cómo haces en pandemia, digo, la comunicación es videollamada. ¿Cómo es? Está muy complicado. Me tocás un tema que me angustia directamente. Claro, porque... Tremendo porque... ¿Cuánto tiene ya, Antón? Está con cuatro. Así que imagínate, vivió dos años de su vida. Esto ya llega a ser parte de su normalidad. Pero nada, no es algo que me pone muy mal no poder abrazarlo, no poder conectarme. Ahora Michel está en España, está haciendo una serie que se llama La Unidad, que está en la segunda temporada, que es el protagonista de una serie española extraordinaria para Movistar Plus. Y se tuvo que ir. Entonces, no fue como el año pasado que tuve cierta presencia. Y Celeste, además, necesita, por supuesto, y él necesita del abuelo. Pero bueno, es eso. Nos comunicamos un poco a través de las redes, a través del Zoom. Y bueno, nada, es un momento que yo quiero imaginar que él quiere tener un abuelo por mucho tiempo. Te sensibiliza esto. Y bueno, hay que bancarse este momento. Perdón, Dani, no te escuché. Esto te sensibiliza porque yo creo que, si bien tenés mucho por delante, pero son los primeros años que uno quiere abrazarlo, tener contacto, tirarse en el piso, jugar, darle el autito, besarlo. No, Dani, hablemos de otra cosa. Por eso me tiene mal de posta. No es algo fácil y además guarda, no es algo que me pasa a mí nada más. Hay muchos abuelitos que están mirando en este momento a la vida en todo el país y que deben sentir lo mismo. Yo lo que les pido a los nietos, a los padres, a todos que sepan que es por la pandemia, que el amor es incondicional y será siempre así. Y que, bueno, nada, tenemos esta forma de comunicarnos. Yo les dejo mensajes donde le canto siempre. Y dale a todo, y dale a todo, y dale a todo. Desde un chiquito que le canto canciones. Y lo quiero hacer de River, por supuesto, y llevarlo a la cancha. Y tengo mucha ilusión de vivir muchas cosas lindas con él. Bueno, ahí estábamos hablando de amores. Y, bueno, quería preguntarte también por tu amor, por tu River querido y tu fanatismo, y esto de querer volver al Monumental. ¿Cómo lo ves? ¿Lejano? ¿Seguís los partidos? Contame. Nada, nada me divierte más que ver fútbol. Es paro, gracias a Dios que empezó. El fútbol también está viviendo un momento muy difícil, con muchísimos contagiados, porque ellos se arriesgan muchísimo. Veo todos los partidos, estoy al tanto de todo. Mi forma de... A ver, yo recién estaba viendo, estaba esperando para hacer la nota, y lo tenía sin volumen al doctor, al que vengo viendo mucho, ¿no? Este doctor... Arnaldo Dubín. Dubín. Pero iba leyendo los videógrafos, los epígrafos, los graphs. Y te digo la verdad, trato cada vez de ver menos noticias, porque me angustio, me angustio, me pone mal. Estoy al tanto, por supuesto necesito en algún momento estar al tanto, ver. Sigo mucho a Tuni Coleman, por ejemplo, que tiene información bastante postra al respecto de las vacunas, que es algo que obviamente nos interesa mucho. Pero trato de escuchar fútbol, de escuchar... Escucho, viste, la red, escucho a Gustavo López, para saber cómo va a formar River, para que me cuenten. En fin, trato de abstraerme un poco de todo a través del fútbol. El fútbol me está salvando. Hoy, por supuesto, vi a Barcelona-Real Madrid, que ganó el Real Madrid 2 a 1, pero fue un partidazo, bajó una lluvia infernal y además porque sentía que estaba cerca de Michel, porque Michel está en Madrid. Y pensaba, uy, cómo está lloviendo. Tremendo cómo estaba lloviendo hoy en Madrid. Nada, qué sé yo. Vos trabajaste, como todos sabemos, de público conocimiento, trabajaste mucho en Brasil. Mucho. Y en Brasil está súper jodida también la cosa de la pandemia. ¿Te comunicaste con compañeros, actores? ¿Cómo está la situación allá? Y más que nada la situación de actores, digo, ¿cómo está? A ver, hablo constantemente con mis colegas, con amigos. Estoy con muchísimos afectos en Brasil. Es terrible. Es completamente imposible de entender lo que pasó. El negacionismo de Bolsonaro ha provocado esto también. También tuvieron que haber más de 300.000 muertes para que ahora haya obligatoriedad de barbijos. Por suerte, Brasil, como un estado federativo, cada estado, cada gobernador puede comprar vacunas, puede hacer sus propias leyes. Y bueno, pero es una situación muy complicada. Yo igual la miro con mucha atención, pero también, digo, estamos en la Argentina. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque esto se dispara demasiado rápido. Si no, nos cuidamos entre todos. Me interesa más decir que, por suerte, acá en la Argentina se hicieron las cosas todo lo mejor posible. Me entristece cuando escucho tanta contra, cómo se puede hacer política con esto que está pasando. Para mí esto es como cuando juega Argentina en el Mundial. Tenemos que hinchar todos por Argentina. Tenemos que hinchar todos por la vacunación y porque lo más rápidamente podamos salir de esta pandemia. Me parece que pasa por ahí. Y antes alguien preguntó ahí, no sé quién, si se me murió algún amigo, por supuesto que sí. Pero a mí se me murió mi vieja, que es mucho peor. El año pasado pudo zafar del COVID, pero al mes tuvo secuelas y no resistió. Tenía 89 años, pero era una mujer con muchísima salud. Así que a todos nos ha pegado, a todos nos pega, a todos nos pega tremendamente y todos tenemos algún conocido que la está pasando mal. Perdón, sin querer meterte el dedo en la llaga ni ir al amarillismo, digo, porque se me pasó eso. ¿Tu mamá se contagió de COVID y murió a los dos meses? Eso no entendí. Al mes. Al mes, con las secuelas. Sí, sí. Mi vieja se pegó el COVID más o menos en agosto y falleció el 12 de octubre del año pasado. Después de que la atendieron súper bien en la Trinidad y la sacaron adelante porque mi vieja no tenía prácticamente ninguna enfermedad. Y era muy fuerte y tenía la presión muy bien y qué sé yo. Pero después tuvo secuelas. Ella estaba en un hogar muy cercano acá, a mi casa. Yo digo que es como el Sheraton de la comunidad judía, el de Dorbador, donde la cuidaron muchísimo. Pero ahí también llegó el COVID, como en muchísimos geriátricos. Y hoy cuando escuchás que llegó la vacuna, que está llegando y bueno, no quiero... Uy, me meto en cada tema, yo también. Susana. Es fuerte. Estamos viviendo momentos muy fuertes todos. Claro. Susana, estás ahí. Decime, Jean-Pierre, hemos hablado, bueno, de lo encerrado que estás en tu casa para cuidarte, de lo lejos que tenés a tu hijo, de que no ves a tu nieto, la pérdida de tu madre que no lo sabíamos. ¿Con quién vos compartís todos los días? ¿Estás solo? ¿Estás en pareja? Contanos un poquito, ¿con quién canalizás toda esa angustia? Bueno, por suerte estoy en pareja. Agradezco toda la vida a mi compañera Paula De Luque, además directora, artista, bueno, alguien que yo admiro profundamente por muchísimos motivos, pero además te puedo asegurar que nada, en algún momento a mí se me complicó, no por el COVID, pero tuve momentos en los que este año tuve que hacerle frente a un par de situaciones así de salud. Y sin ella hubiese sido muy complicado. Tengo un amor, por suerte, súper lindo y nada, me hace muy bien afrontar esta situación y la vida en sí con alguien que estoy hace ya casi seis años, del cual estoy muy feliz y muy enamorado, por suerte. Yo sé que Michelle viaja mucho. Nos alegramos, me alegro. Gracias, gracias. Champiart, te quería preguntar que sabemos que la abuela de Antón vive en Bariloche, ¿sí? La mamá de Michelle. Patricia, sí. ¿Cómo está ella? Porque sé que tiene una patología, una base, ¿no? De una enfermedad. ¿Cómo está ella? ¿Recibió la vacuna, la abuela de Antón? No, hasta lo que yo sé, no. Hasta lo que yo sé, no, porque me hubiese enterado. Ella vive en Bariloche, es un ser extraordinario, Patricia Salzman, que tiene una garra que todos nosotros quisiéramos tener y también le mando un beso gigante. Rocá, si te parece, lo despedimos a Jean-Pierre Noé. Gracias por compartir parte de tu intimidad, tu trabajo. Así que un abrazo grande, Jean-Pierre. Gracias, Dani. Gracias, Susana, por esta nota. No quiero dejar de mandarle un beso muy grande y un abrazo a Víctor Hugo Morales, también, porque ustedes nombraban a Mauro, a quien también le mando un abrazo muy grande, y a Raúl Rizzo, que también la está peleando desde hace mucho. Y a todos, a todos los que están viviendo, a todas las familias argentinas, pongámonos las pilas, de verdad, cuidémonos mucho y vamos a salir adelante. Un abrazo muy grande. Seguro. Hasta pronto, Jean-Pierre. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Un abrazo.